A uno. Ahora sí. ¿Está bueno o no? No le puse el té. No le puse el té. ¿A qué? ¿Está no lo sucio? Te dije que el plástico. El plástico. No le puse el té. No le puse el té. No le puse el té. Ya, Kiko. Ya, Kiko. Ya, ya. Ahí va. Ahí va quedando el parejito. Kiko. Todo, güey. ¿Qué dijo tu compadre Juan? Nunca no. Dilo. No, no. No, no. Dilo, güey. Dilo como hombre. Ya que no se puede. Eh, pero dilo como hombre. ¡Ah! Ahí vamos. Un parejito. 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 No, 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 no. Otro mes en el año estudiado, pero yo estoy perfecto en Uruguay, y otros 5 años, si quieren hacer 5 años, algo más loco de los estudios, la gente es, nuevamente, yo iba a mi carro tomando de poquita súbito, pero yo iba bien, ¿cuánto hace? No, tengo un comercial y me la habitaron, 2 años, me sacaron sangre, pero yo estaba aquí, la vieja se le tomó una luz roja, y tenía un baby atrás, antes no, los matículos, yo le vi, le llevo a algún lado, y no su madre, todos me llamaron, y antes no, el carro se hizo por bien, por tanto, el médico decía que llegó, se fue, y yo estaba bien, y en otro, y me llevaron a casa y me llevaron a la casa, pero yo estaba bien, pero esa vieja se la va a repetir, me llevó, y en otro lado, pero yo estaba bien, guiado, lo que recibió pez estáb stars. Gracias.